podrá estar el PRO, podrá estar el Partido Demócrata, podrán estar agrupaciones peronistas que no responden al gobierno de Alberto Rodríguez Sá, podrán estar todos los espacios políticos de la oposición de San Luis. La sumatoria dentro de todos esos votos se compararán con el lema del gobierno, que será la sumatoria de los sublemas que ellos armen, tema de ellos. Nosotros nos vamos a ocupar de armar primero nuestro vientre, nuestro sublema, avanzar, y poder intentar confluir o aunar diferentes sublemas dentro del lema opositor. Hay buena predisposición de diferentes espacios políticos que quizás en otras épocas no estuvimos juntos y que en esta oportunidad podemos ser parte de un mismo lema. Por supuesto, esto hay que profundizarlo con esta facultad que hoy me da la asamblea para avanzar en las diferentes conversaciones con los diferentes espacios políticos. Es posible, es posible porque en algunas charlas preliminares que avanzar nuestro querido y joven partido de tantas luchas, de tantas luchas, la pucha que tuvimos que sortear luchas, y aquí estamos, y aquí estamos. Es muy posible que nuestro querido partido de avanzar tenga que tener la generosidad con algunos otros partidos políticos de un partido en cada candidato a gobernador. Es posible, es posible que así sea. Pero avanzar va a ser un lema, avanzar va a ser un sublema que va a tener candidatos en toda la provincia de San Luis. Es la militancia territorial, que es lo que nos gusta a nosotros, el casa a casa, el puerta a puerta, el visita al barrio, la caminata, compartir el mate, el encuentro, la reunión en el patio de la casa con los vecinos. Segunda pata, ¿no?, de una campaña electoral y por supuesto la fiscalización, cuidar las mesas del día de la elección. Militancia territorial, militancia digital y fiscalización. En esta elección vamos a agregar una cuarta pata, muy importante, la ingeniería del arco de la ley de lemas. Tenemos que lograr conformar un único lema opositor en la provincia de San Luis que quiera ganarle al gobierno de Alberto Rodríguez Sá. Entonces, por eso, personalmente me voy a decir que la base de lo que va a ser la campaña es una buena ingeniería electoral en estos meses, en un buen armado en el marco de la ley de lemas. La ingeniería electoral pasa a ser un trabajo de la sabiduría para tener la mejor ingeniería electoral que sume al lema opositor, del cual avanzar es una columna vertebral estratégica. Las candidaturas, como siempre lo hacemos, con mucha prudencia, con mucho respeto, serán oportunamente definidas. Las candidaturas recién hay que presentarlas el 2 de abril, faltan dos meses, dos meses. Nadie muestra las cartas, el oficialismo tampoco. Seguramente en los próximos días definiremos algunas para ir ordenando algunos territorios para que ya se vayan organizando, pero unas pocas serán. La inmensa mayoría, yo diría el 95, 97%, vamos a proponérselas a la comunidad cuando tengamos que hacerlo, con el cierre de listas, el 2 de abril. El 2 de abril. Entonces, nos quedan dos meses. Para esto pido mucha comprensión, mucha prudencia entre nosotros, mucha solidaridad, generosidad, trabajo en equipo, somos un gran equipo nosotros. Somos un equipo muy potente. Y para eso pido mucha comprensión. Entonces, las candidaturas, piensen ustedes que serán elegidos en esta elección, bueno, unos pocos. Porque bueno, dijo la cantidad de cargos que se elegían, pero la inmensa mayoría va a ser parte del gobierno provincial y municipal de San Luis. Todos podremos volcar nuestra vocación de servicio público para el bien común, si hacemos bien las cosas. Todos. Todos. Entonces, en esto, seamos prudentes y no dejemos de trabajar en armonía y en equipo. Esto no significa montonados. Cada uno tiene sus grupos de afinidad, pero en coordinación, en armonía. La organización vence al tiempo. Y esta campaña corta tiene que ser organizada. Tenemos que tener un tiempo en estos meses. El segundo tema, eso es respecto a la ley de lemas. Queda más o menos claro lo que significa el lema, sublema, el rol de avanzar, las candidaturas. Eso es la ley de lemas. El segundo tema es cómo debemos, a pesar de que uno puede estar mal ocupado, desde lo personal, en la ingeniería electoral del área de lemas, avanzar, tiene que volver a ser una topadora en la calle. En la calle. En las redes. Con mucha prudencia y con mucho respeto por el vecino que la está pasando muy mal. muy mal, muy mal, muy mal. La pobreza, el desempleo, la inseguridad, la dificultad del acceso a la salud. Todo junto la está padeciendo. Con mucho respeto y con prudencia, pero no nos tenemos que quedar paralizados. Tenemos que activarnos y movilizarnos. San Luis necesita un cambio. Esa es la palabra. Necesita un cambio. ¿Qué quiere el vecino? ¿Que continuemos así o quiere un cambio? Quiere un cambio. Y quienes representamos el cambio somos nosotros. Y será, siempre hay que poner en pugna, continuidad o cambio. ¿Qué es lo que se vota ahora el 11 de junio en San Luis? Continuidad o cambio. Con un moral del otro lado, no quieren el cambio. Quieren la continuidad. Nosotros representamos e interpretamos el cambio que quiere la sociedad. Pero es un cambio seguro. Ya gobernamos la provincia. No somos unos improvisados. Entonces también hay que transmitir a la sociedad que este es un cambio, que nosotros queremos llevar adelante un cambio seguro, con tranquilidad, sin... que confíe en el cambio, porque es un cambio seguro. Esa es nuestra propuesta. Pero ante la continuidad versus el cambio, que son los dos dilemas que tiene que decidir el pueblo de San Luis, nosotros estamos por el cambio, por esfuerzos. Tenemos que llegar con nuestro mensaje a cada rincón, a cada barrio, a cada pueblo, a cada ciudad, desde hoy. Tenemos que activarnos. Es decir, para que el cambio que nos implora el sanluiseño que se produzca para lograrlo, primero tenemos que ganar las elecciones. Primero tenemos que ganar las elecciones para lograr el cambio. Si no ganamos las elecciones, siguen gobernando los que no quieren hacer ningún cambio. Con el 40% de pobreza, con el 70% casi de nuestros chicos, viviendo en esos hogares pobres, desempleados, la droga circulando como el agua, por todos lados, enfermando a nuestros chicos, y los vendedores de droga, caminando por la calle, como así. Que genere futuro y esperanza que la sociedad sanluiseña necesita y nos demanda. Tenemos que ganar las elecciones el 11 de junio. Y para ganar las elecciones con una persona, con dos personas, con tres personas, con los que estamos en este salón, más la gente de afuera, no alcanza. No alcanza. Tenemos que salir a buscar, sumar voluntades, con mucha prudencia, vuelvo a repetir, tenemos que pedirle al ciudadano que quiera un cambio, que se involucre, que se involucre un poquito más, hasta donde pueda y hasta donde quiera. Todo lo que haga va a ser muy positivo y va a ser clave. Porque si no se involucra, no nos va a quedar otra que quejarnos después del 11 de junio. Ahora, si nos involucramos un poquito más antes, con roles o diferentes formas, ya es otra cosa, ya es otra cosa. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir. Hace unos días, largamos a Arado un par de meses o un mes, un formulario digital que era involucrata, avancemos juntos, roles para involucrarse, que eran tres formas de involucrarse, el activismo digital, una, abriendo puertas, le llamamos la otra, que era, bueno, estoy preparado para hacer visitas a domicilio, reuniones en el bar, repartir votos, abriendo puertas, territorio, y la otra, ser fiscal. Esto lo dedicamos como una página digital ahora de un mes, más o menos, y ya tenemos más de mil inscritos. Algunos se inscribieron, yo supongo que ustedes deberían estar inscritos, ¿no es cierto? Si no lo están, por favor, inscríbanse. Algunos se inscribieron en activismo digital, abriendo puertas, ser fiscal. Por supuesto, nosotros vamos a hacer de las tres cosas. Vamos a hacer las tres cosas. Activismo digital, militancia territorial, y si nos necesitan, vamos a ser fiscales, por supuesto que sí. Pero el ciudadano que ustedes se encuentran por la calle, le dicen, quiero ayudar. ¿Cómo ayudo? ¿No les pasa eso? ¿Cómo ayudo? A lo mejor no quieren venir a la sede, porque no se siente, qué sé yo, parte de un partido político. No tienen ganas de ser parte de un partido político, pero quieren ayudar. Esta es la forma. Podés ayudarnos. Haciendo activismo digital, militando digitalmente, podés ayudarnos en hacer reuniones en tu barrio, distribuyendo los votos o cuando vayamos a la caminata por el barrio, o podés ayudarnos siendo fiscal en la elección, o las tres cosas juntas. Pero tenemos que decírselo como puede ser. Hay un formulario digital, pero ahora hemos impreso un formulario papel, además, que es lo mismo que el formulario digital, en donde hay un código, QR, en donde con el celu, si le damos el folleto, se lo queda en la casa de la familia, con el celu, lo bajan, y ahí está la aplicación, y ahí dice dónde quiere ayudar. Entonces tenemos una herramienta para la calle, para las plazas, para los barrios, para el puerta a puerta. Ahí hay muchos proyectos para que dirigentes, nuestros representantes de cada localidad puedan llevarse a su localidad y en los próximos 10 o 15 días va a haber más. Esta es la tarea que tenemos que hacer en el mes de febrero, una de las tareas. Llegar con el papel a la casa y pedirle al ciudadano que nos quiere, que quiere un cambio y que quiere ayudar, esta es la forma que nos podés ayudar al cambio. Fijate que ahí tenés tres opciones, elegí una, elegí otra, elegí otra, elegí dos, elegí las tres. Anotate. Máxima reserva en donde se inscriben para tranquilidad de los que quieran hacerlo. Entonces tenemos un elemento que no es un folleto de candidato, bueno, acá hay una cara, un canoso que no hay, no hay mucho para dónde errarle, pero tampoco dice qué va a ser, ni nada, dice 2023. Pero atrás, todos van a saber de qué se refiere el involucrate, todos saben a qué se refiere. Pero si vamos barrio por barrio, casa por casa, o en las paradas de colectivo, o en las plazas del pueblo, en los momentos pico donde transita la gente, este es el momento de pedir ayuda al que quiere hacer un, quiere provocar un cambio en San Luis, está convencido del cambio, es la forma de involucrarse. Y esta, en esta etapa de pre-campaña, febrero, marzo, tenemos que llegar a miles de ciudadanos inscriptos en esta base de datos. Entonces, cuando necesitemos fiscales, vamos a tener los fiscales, cuando sepamos que tenemos que militar un tema, una propuesta, una idea, tendremos militantes digitales, tenemos ciudadanos en cada territorio y en cada barrio que nos ayudarán en las reuniones en el barrio, que nos ayudarán a las caminatas, a distribuir los votos cuando tengamos los votos. Tres formas de involucrarse. Entonces, yo les pido que, sé que acá han traído ya más o menos sobrecitos de folletos por localidad para que los diferentes referentes puedan llevárselo a su localidad y les pido que desde el lunes empecemos a militar este folleto. Invitemos a la gente a que nos ayude a ganar la elección y es de una enorme importancia lo que puede hacer cada ciudadano de su casa a través de estos diferentes procedimientos de involucramiento. Esto es militancia territorial que ayuda después a tener la base de datos de en qué nos va a ayudar cada ciudadano. Hay que invitar a los ciudadanos a involucrarse. Todo lo que quieren un cambio en San Luis es clave que en este momento corto se involucren un poquito más y acá se pueden involucrar sin exponerse exponiéndose como cada uno quiera pero es clave el aporte que pueden hacer. Les pido que empecemos con el lunes con este trabajo de casa por casa la distribución barrial como ustedes se organizan en cada localidad y en cada zona para el involucrate invitar a que nos ayuden a ganar la elección a todos los que queremos un cambio en San Luis. Bueno finalizo diciendo hago primero una reflexión nueva muchos de ustedes muchos de ustedes con mucha alegría con mucho entusiasmo casi hasta envalentonados bien bien envalentonados pero bien lo digo de buena fe me transmiten me transmiten mensajes de mucho augurio como que venimos bien inclusive en algunas localidades algunos medios de comunicación suelen hacer encuestas y bueno ahí nomás me llega el mensaje y con mucha alegría con mucho entusiasmo ustedes me cuentan los resultados y me dicen que bueno y eso por supuesto es lindo es lindo es lindo nos entusiasma nos da fuerza nos da una bocanada de aire fresco para seguir con los dientes apretados pero ojo ojo con los triunfalismos anticipados ojo 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 los triunfalismos anticipados fracasan fracasan del otro lado no tenemos nombres tenemos el poder nuestro adversario es el poder ustedes lo vieron como funciona en ciertos momentos el poder que se traduce en dinero público por supuesto mal usado pero usado en las campañas en los aprietes en el miedo en 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 muchas acciones ese es el poder y ese es el rival entonces los triunfalismos anticipados tenganlo ahí como un motorcito de aliento y de motivación y de entusiasmo pero no le podemos bajar tenemos que redoblar el esfuerzo triplicar cuadruplicar el esfuerzo para lograr el triunfo ojo con que el triunfalismo anticipado nos paralice nos quedemos charlando en un bar haciendo roscas y charlas de 4 o 5 horas al pedo vamos a buscar al vecino vamos a entregarle el folleto miremos para adelante no nos quedemos en una encuesta que nos da bien miren le voy a hacer un paralelismo deportivo todos vimos la selección todos más o menos ondeamos de fútbol ¿no? ¿cómo estamos hoy? diría que faltan tres fechas para que termine el campeonato somos un equipo de primera A de primera A primero faltan tres fechas para que termine el campeonato y le llevamos un punto al segundo que es el poder le llevamos un punto nos faltan tres partidos de visitante y con el árbitro de dudosa imparcialidad el juez Ruta el juez electoral de dudosa imparcialidad nos quedan tres partidos de visitante llevamos un punto que son las encuestas que ustedes me muestran ahora y lo que le dice la calle un punto hoy nos quedan tres partidos de visitante los boxeadores saben lo que es ir a pelear de visitante en el fútbol también con el árbitro dudoso ahora si ganamos los tres partidos con este equipo que lo podemos ganar somos campeones porque nadie nos va a poder sacar la diferencia del punto que ya llevamos pero hay que ganar a los tres partidos entonces no hay que bajar la guardia hay que duplicar el esfuerzo con los dientes bien apretados y no tengan dudas que vamos si hacemos eso vamos a ganar los tres partidos de visitante aunque el árbitro en contra y vamos a salir campeones mundiales es decir vamos a ganar la elección el 11 de junio es decir no al triunfalismo anticipado no, no, no la elección se gana el 11 de junio a las 2, 3, 4 de la mañana cuando se termine de contar el último voto recién ahí podemos decir ganamos antes nunca 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 y plan platita va a haber ya tenemos un equipo jurídico que hemos parado la chata hace dos años y no fue bien pero va a haber y va a haber aprietes y va a haber miedo hagamos la nuestra miremos para adelante no miremos ni para atrás ni para los costados hagamos la nuestra si tenemos si tenemos con qué cada uno de ustedes vale oro y los que están afuera valen oro que confían en nosotros no nos enganchemos en pequeñeces que nos restan energías cuando venga el plan platita y el plan no sé cuánto y va a haber audios amenazantes y pseudo periodistas que no le demos bola no seamos nosotros los que compartimos en los grupos de whatsapp esos audios porque nos usan para que le difundamos el miedo si nosotros lo que tenemos que transmitir es tranquilidad al sanluiseño no miedo ese es el poder entonces no seamos nosotros los comunicadores del miedo seamos comunicadores de un mejor futuro y de un cambio seguro y cuando te llega tu whatsapp un audio amenazante como estaba circulando acá en Villa Mercedes hace unos días una farsa una mentira usando a los damnificados del temporal como rehenes una farsa inventado no seamos nosotros los que los repartimos por todos los grupos ¿qué? ¿estamos ayudando? ¿no se dan cuenta que es falso? sí se dan cuenta entonces te llega y lo clausuraste quedó en tu celular no lo difundas más y listo no nos usan de voceros del miedo eso nos resta energía nos paraliza nos resta fuerza tenemos que usar todas las energías y toda la fuerza para sumar voluntades una campaña propositiva que hable del futuro al ciudadano le importa un cuete las discusiones de los políticos de los candidatos y del pasado le cuenta le importa qué le va a deparar a su hijo el futuro si se resigna o tiene alguna chance de esperanza nosotros tenemos que proponerle la chance de esperanza no la resignación entonces no triunfalismo anticipado con los dientes apretados hasta el 11 de junio no seamos nosotros voceros de los audios que circulen de algún puntero que qué sé yo que no sé cuánto amenazante no, no transmitamos tranquilidad y a quienes le van a llevar un un bien un colchón que seguramente lo necesita una chapa que seguramente lo necesita o dinero digámosle que lo reciba que lo reciba pero que en el cuarto oscuro vote por su futuro porque nadie lo espía en el cuarto oscuro y a ustedes le van a creer porque son amigos de ustedes y a un trabajador del plan de inclusión social o de un merendero hermano nuestro vecino familia o un becado 22 AG que va a llegar el yunyun y la mentira del gobierno provincial que si llega pollo al gobierno se sacan todos los planes mentira ¿cómo vamos a sacar el plato de comida a una familia con un 40% de pobreza? al contrario no solamente está garantizado sino que vamos a trabajar para que estén en una mejor situación y tengan un futuro mejor y tengan mejores oportunidades hagamos la nuestra y seguramente nos chocamos con amigos familia que está del otro lado que está del otro lado por supuesto por convicción o por un compromiso económico que está del otro lado también transmitamos tranquilidad porque dice si pollo llega nos va a perseguir nos va nos va a volver loco que eso no no nosotros vamos a llegar al gobierno para gobernarle a todos los puntanos a los que nos votaron y a los que no nos votaron a todos no va a haber más amiguismo no hay gobierno de amigos transmitamos también esa tranquilidad si tenemos un hecho de violencia de género o un femicidio cometido por algún amigo del gobierno se le va a aplicar la misma sanción que cualquiera si tenemos una inscripción de vivienda no le vamos a preguntar de qué origen político es el que se viene a inscribir a todos los que necesitan vivienda van a tener su vivienda vamos a gobernar para todos para todos salviceños se terminaron los privilegios y los amigos por eso le pido a mis amigos también que actuemos en esa sintonía y transmitamos el mensaje también a quienes están del otro lado que vamos a gobernar para todos incluido a ellos que son salviceños vamos a cambiar esto del gobierno de amigos que la vara de la violencia de género cuando le toca a uno de ellos se tapa cuando le toca a otro por poco lo crucifican no, no la ley es aplicable para todos cortó su amigo se cortó se cortó ya termino ya termino guardiamos para todos tranquilidad es un cambio seguro tranquilidad transmitamos tranquilidad mucha firmeza tenemos el poder al frente no triunfalismo anticipado metamos la rosca con esto en estos meses y tenganme la paciencia en este mes para trabajar con toda la capacidad que uno puede poner en un mejor en el mejor armado de un gran lema opositor en donde avanzar va a ser una columna clave en ese armado del lema opositor pero en donde vamos seguramente a compartir con otros espacios políticos que en otras épocas quizás competimos bueno bueno la humildad allá dicen la humildad tenemos que ser humilde generosos y saber que el adversario es terraza del portesuelo el único adversario es terraza del portesuelo gracias avanzar gracias por gracias por la confianza depositada no le aflojemos tenemos una gran oportunidad en San Luis de generar un cambio y como le dije a algunos fundadores de avanzar en otras épocas hace unos años no les garantizo un camino fácil la pucha si no fue un camino fácil pero si les garantizo un triunfo seguro un triunfo seguro gracias viva 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 san Luis viva argentina bueno con las palabras del presidente de la presentación de hoy vamos a finalizar el programa te pido los asambleístas ahí la humildad para su padre la sacada bueno estamos en este momento con Claudio Polly bueno la gente lo está saludando en este momento ahí vamos a hablar Claudio Claudio hola ¿cómo está? ¿parece la latina? bueno tiene todo el micrófono por decir lo que quiere decir bueno hemos tenido una hermosa asamblea partidaria aquí en Villa Mercedes por un reconocimiento y nuestro abrazo solidario a todos los mercedinos por por bueno por lo que fue el temporal de piedra que padecieron decidimos hacerlo acá como un gran abrazo solidario para todos y y bueno la enorme alegría que que el partido me ha propuesto un candidato gobernador de de avanzar que va a ser uno de los sublemas que va a ser parte de un gran lema opositor que vamos a procurar constituir en en la provincia del lema opositor a Terraza del Portesuelo al lema que arme Terraza del Portesuelo ¿la ley de lema afecta a lo que va a ser el partido de Claudio Polly? mire la ley de lema es este es una ley antigua vetusta que significó un cambio de reglas de juego este a seis meses de la elección pero bueno tenemos que acomodarnos la ley de lemas y hacer una buena ingeniería electoral y el desafío va a ser armar un gran lema opositor que nos contenga todos los espacios políticos que queremos ganar y generar un cambio en la provincia de San Luis cuando usted habla de ingeniería que nunca había sentido esa palabra de ingeniería ¿a qué se refiere? ingeniería electoral poder construir un lema en donde todos los espacios políticos de la oposición al gobierno de San Luis puedan ser parte a través de sus lemas competir internamente en un mismo día y a la vez sumarse para ganarle al lema del gobierno provincial Muchísimas gracias Bueno, la palabra de Claudio Poggi en este momento hay varios medios también hay mucha gente cuidado por favor están queriendo hablar obviamente con con Claudio Poggi y bueno nosotros entendemos y es por eso que bueno quisimos hablar y mantener un poco la información de los distintos aspectos y partidos políticos que se van a sumar acá a todo esto a partir desde ya empezamos este 2023 y bueno estuvimos también con el doctor Adolfo Rodríguez en San Luis en este caso estamos con el señor Claudio Poggi y seguramente que todo esto se va a ir sumando en todo lo que viene esta campaña electoral que va a ser muy grande muy fuerte y nosotros vamos a estar informándole y poniendo el micrófono a cada uno y cada otro para que nos comente cómo van a ser estos partidos y bueno realmente tenemos todo medio año para recorrer y vamos a estar no con uno sino con todos muchísimas gracias seguimos buscando la información directamente desde el exterior gracias gracias